Bueno, vamos allá. Tendrías que comer más, ¿eh? Porque con lo viejo que estoy, hice nuevo casi como si nada. Atos, luces. Fíjate, es el perro más inteligente que he visto. Dale una oportunidad. Anda. Atos, quita. Todavía faltan algunas cosas, pero lo principal ya está hecho. Mira, para mí es muy importante que estés bien. ¿Y cómo sugieres que esté bien? El peor dolor que puede sentir un padre es enterrar a una hija. Tú no tuviste la culpa. Todos hemos tenido desgracias. Ojalá estuviera muerto. ¡Papá, Atos! Tienes razón. ¿Cuál debería darme a la botella? ¿O hiciste tú? Al final has conseguido tu sueño. Estás sola. Atos. Otra emergencia, no me puedo mover. Mi perro se ha vuelto loco. Va a venir a por mí. Estoy toda, estoy toda. ¡Ala! Ojo con lo que deseas. Aplausos. Gracias.